WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo. Tanto así que Facebook decidió comprarla sin importar su precio. Según datos de la red social, WhatsApp cuenta con 465 millones de usuarios. Como usted seguramente es uno de ellos, hoy le voy a dar cuatro datos TIC que lo convertirán en un verdadero experto en el manejo de WhatsApp. El primero, y quizás el más importante, puesto que ha sido el culpable de la ruptura de varias relaciones, el doble TIC no significa que el mensaje haya sido leído, solo quiere decir que ha sido recibido por el destinatario. Segundo, si usted quiere guardar las fotos y videos que le envían sus contactos, debe ir a los ajustes, ingresar a Ajustes de chat y encender la opción de Autoguardar. Tercero, para ocultar su última conexión, ingrese a Ajustes, luego vaya a Cuenta y luego a Privacidad. Ahora, ingrese a Última vez y elija Nadie. Recuerde que si desactiva su última conexión, tampoco podrá ver la de sus contactos. Cuarto, para enviar una conversación a un correo electrónico, ingrese al chat que desea enviar. Vaya a Info y Enviar conversación por correo. Usted decide si lo envía con archivos o solo texto. Si quieres conocer más datos TIC, descarga nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Nos vemos a la próxima.